Cada día que amanece Cada día que Dios me ha concedido el orgullo de tenerte Quiero decirte hija mía que estaré contigo siempre Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento Pero no me he de adorarte, ya mío te desviento El mejor padre yo tengo y a Dios gracias doy por eso Quisiera seguir tus pasos porque tú eres mi ejemplo Toma mi mano con fuerza, no me sueltes que no ruego Caminemos siempre juntos que a donde vaya te llevo Si la vida no se falla yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tú Sangre en mi cuerpo Ahora ven aquí conmigo que mientras tenga esa cara Quiero tenerte en mis brazos como cuando era